A ver, ¿cómo regalamos más o menos? Vamos a continuación a pasar a la secuencia, no soy... Una de las más esperadas de las últimas semanas, ¿ah? Estamos rotos, estamos rotos. Y así, si de las paredes tenemos el jurado a Pepe Vázquez, Conigo Rebollo, así es, y Mónica Hoyos tenemos... ¡Pero la parte paga para Pepe Vázquez! ¡Por favor! ¡Panestro! Que le toca hacer el bueno, el bueno jurado va a ser Pepe hoy día. No creo, ¿ah? Va a ser el trasto. El estricto, el estricto. No sé, es malo. Es la primera fecha. La primera fecha. El conejito es el bueno. Que sea lo que sea, pero que sea. Eso mismo. A pedido de Puchungo, el otro jurado, Mónica Hoyos. Ya le estaban sacando y yo he pedido, por favor. Y además, gracias por su talento en el baile, Conejo Rebollo también será parte del club. Que sea lo que sea. Que lo que sea. Que lo que sea. Bueno. Bueno, bueno. Señorita, señorita. Perdón, perdón, perdón. Un momentito. Dígame, dígame, dígame. ¿Qué hace este señor acá? Eh, no sé. ¿Ganador? ¿Cómo es un ganador de gran show? No, no. Pero este, este se juega pelota. Perdón, ganador de gran show, maestro. ¿Bailando qué? ¿Bailando qué? ¿Bailando qué? No sé, ganador de las 11. Así vamos a tener problemas serios con los jurados. No, serio. Ya tenemos el primer participante, el Erwin Flores. Y va a interpretar al tri. Nada más. Adelante, Erwin. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Erwin. Erwin. Buenas noches, Perú. Adelante. Bravo. Aplausos para Erwin. Buenas noches para toda mi gente linda de aquí, de este hermoso país. Del rico Perú. Quiero mandar un saludo muy especial, pues, a la producción que me ha invitado esta noche a participar, pues, en este bonito evento. Así que voy a pedir fuertes palmas para esta bonita producción. A ver, que vengan las palmas, niños. ¡Aplausos! Y esta noche... Este... Un momentito, un momentito. Este señor que está acá... ¿Quién es? Producción, por favor. Producción. Por favor. ¡Es un parlo! ¡Es un parlo! ¡Ah, ya! ¡Es seguridad, es seguridad! ¡Muevan el parlante, por favor! ¡Muevan el parlante, niños! ¡Muevan el parlante! ¡Muevan el parlante! ¡Muevan el parlante! Vamos a explicar un poquito. Vamos a explicar un poquito. Si tu participación es un poco desagradable a la teleaudiencia, el señor Joya se acercará y te va a retirar del plató, del set. ¿Correcto? ¡No los pago! Ok, te dejo. Las cámaras son tuyas. Joya, tranquilo. ¡Muevan el parlante! ¿Y dónde están las palmas, niños? ¡Y que vive el rock and roll! ¡Y salte al coger! ¡Todos salte al coger! ¡Mamá, frente al televisor, que voy a salir por la radio! ¡Mamá, frente al televisor, que voy a salir por la radio! ¡Mamá, frente al televisor, que voy a salir por la radio! ¡Mamá, frente al televisor, que voy a salir por la radio! A esta triste canción de amor Es como el mar Y es como la luna No, pero espérate Espérate un ratito, un ratito, un ratito A ver, un ratito A ver, vamos a ver Cuéntanos, ¿cuánto tiempo has estado preparándote? Toda mi vida Toda tu vida ¿Y en realidad te has hecho algún show o este es el primero? Ya he hecho varios shows Ah, ya Pero la gente ahí va a verte y todo De hecho, tengo mi club de estado ¿Cómo no me han dado a conocer? Soy Erwin Lora Ah, ya ¿Usted es el modo altamirano? ¡Hoya! No, usted es el modo altamirano Ya Para otro, para otro Bueno, vamos a darle un puntaje Vamos a darle una puntuación Hay que puntuar igualito Porque ha venido el hombre a este caso No sabía que José Peticiano era mexicano Uno, no pasó nada No pasó Vamos con el segundo participante Vamos con el segundo participante Él es Joel Julián Escarrate ¿Quién interpreta? Digo, sí A ver, a ver Ahí hay Digo, sí No, también, mi cócrono, por favor Mi cócrono Es él, como digo otra vez Tengo yo mi estilo Y yo miro para acá Miro a la derecha Miro a la izquierda Tengo a mi talento Mira que María Pía Con la Ibi y Pamela Que mucho goyañe Este callao Este vea Sentimiento, bondad y amor Para Mónica Eso es lo que tiene él En su corazón Él le dijo al reposio Chorrillano, palacio Mira que Mario Este base Primo de mi abuela Primo hermano Mira que Virgilia hace velo Baje Este es el apellito De mi abuela Digo aquí Ok Mira que Como estamos Mira que rindelos Como de chica Llegamos la tante Por la vena Que mi cabello Tiene un beso Mucho goyañe Hola colegio Que te lo llaman Nos peloteros Hemos jugado En Atahualpa Con Gareto Un festival Te lo digo Cada mil letras De mi hermano He aquí Mi presencia Pues he prometido Que venía A ver Lo que estuviera Vendido Cogiste ese camino De la separación Y tu no sabes Como eso afecta Mi corazón Te pido Mi pasión Mi pasión No se me explote Con mi cabecita Hermano Por favor Por favor Por favor Quiero decir De verdad Bien Bien Te has preparado Además Has sabido salir Has sabido decir cositas Con todo el respeto Que yo tengo Sanamericana Televisión Uno de los canales Más antiguos nacionales Te lo digo Mira que elegante Bloques de espectáculos También tiene Pero yo le digo A Pamela Que es bien hermosa Forro SACIÓN ¡SALTIVOS! SICIÓN ¡SALTIVOS! SALTIVOS! ¡SALTIVOS! 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 JOSOTROS! ¿Qué pasa no soy? ¿Qué pasa? Por favor Por favor Don Pepe Don Pepe Por favor A ver ¡Un contagio por favor! A ver ¡Concida! ¡Concida! ¡Dame vi! ¡Dame vi! ¡Concida! ¡Dame vi! ¡Dame la pista! ¡Dame vi! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Me quieres imponizar con una lírica media retórica y pa' atrás No te metas conmigo que con nadie yo me meto Del cielo favorecido con un tiempo con mi nombre Como el oso mi apellido Por eso yo me llamo Pepe Baje A quien le pique no le laje Y a esa morepa maricana No te metas con esa morenaza Dame un minuto Mira la elegancia que yo tengo a mi izquierda A unos pasos tengo a Mónica Por allá a María Pía A una de las tres tengo que decirle pa' no ser Un ratito, un ratito, un ratito Hay que ponerle puntate Hay que ponerle puntate Seis, seis, tres Muy bien Bueno, ahora tenemos al tercer participante de la tarde Carlos Cornejo Y él interpreta a Pedro Infante Es mi época, es mi época Y los lentes Y los lentes ¿Con lentes es? Debo al lento Ah, está debo al lento, a ver Trae para, trae para Adelante, adelante Por acá, por acá ¡Ey, esta mía que la cae a todos los lentes! Ya, ya, ya me está poniendo Dale, arranca con la canción No podemos, nos podemos saludar De frente ¡Con la media! Comparte, ¿qué te dicen de ser? Con la media, con la media Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor Que están sin ser bonitos Que se quede el infinito sin estrellas Es el que del ancho mar Sin vencida A ver, ella es Roxana Cuenca Y canta Yo perdí el corazón A ver, Roxanita, ¿dónde está? En quien, ticuchería ¿Dónde está? Tiene talento, pero es muy buena Adelante Al medio, al medio Sin miedo Cuando quieras, Roxana Muy bien Y para todos los peruanos Les dedico esta canción Para mi jefe Artemio Pérez Rondoño De la región Callao ¡Chimpún! ¡Callao! ¡Chimpún! ¡Callao! ¡Señoranga Roberto! ¡Cansa hermana! ¡Cansa hermana! Y dice así Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquellas Cuando el amor nos llama Y hasta hoy te recuerdo En mis noches de sueño Dormido entre mis brazos Acariciando el tiempo Ay, yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pude sentir Cosas que hoy ya no siento Y aunque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento El haberte querido Y dice Y que será de mí No, pero ya Responde el jurado corazón Por este la Ven por acá Ven por acá Ven por acá ¡Callao! 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 Y que será de mí El jurado mina Ya, hasta ahí no me gusta más Puntaje, puntaje, puntaje Puntaje, puntaje ¡Seis! ¡Cuáles! 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 Un ratito Yo quiero preguntarle a un señor La señora pone seis Yo le pongo cuatro Usted le pone seis Si usted juega pelota ¡Uuuh! 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 ¿Usted canta algo? ¿Ah? ¿Usted canta algo? ¿En el karaoke? No Yo sé que El taita sí Pero usted No sé eso, tío No ¡Ya está listo el quinto participante! Por favor Ya está listo el quinto participante Yo soy la Rapper Life Del Callao ¡Ay, ay, ay! Y nos den un reggaetón Poqueta ¡Adelante! ¡Uuh! Buenas noches Mi gente del Perú Y mi gente de Chalaca Oye, vamos a poner Un poquito de flow aquí A toda la gente Díez Francis Suéltame el dembow La tienen Oye Aquí está la gente De la Alianza Lima ¡Uuuuh! Y la gente de la U ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Francis, ponme la pista Y dice ahí Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio Y no lo respetas Guarda mi número Identidad secreta Tienes mi foto Escondida en la gaveta Oye Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio Y no lo respetas Guarda mi número Identidad secreta Tienes mi foto Escondida en la gaveta Dice ahí Coqueta 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 Hasta abajo Coqueta 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 No tiene punto No tiene punto Vamos a ir a un corte comercial Y nos vemos aquí Tomás la segunda parte De No Soy Ah, que miedo Me la veo Vamos con un corte Y nos vemos aquí ¡Gracias!